El metro de Medellín reabrió cuatro de las seis estaciones que tenía cerradas por el colapso del canal del río. Sin embargo, las estaciones tienen poco uso, pues el sistema deja de estar integrado entre las estaciones Aguacatala y Ayurá. Mientras tanto, los trabajos de recuperación del canal del río avanzan a marchas forzadas para reabrir el servicio pleno cuanto antes. Fernando Cifuentes, ¿cuál es el estado de las obras? Buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Los trabajos de recuperación del canal del río avanzan a buen ritmo. Incluso podrían estar listos antes de las dos semanas establecidas preliminarmente. Sin embargo, la última palabra la tiene el clima. Las obras ya están en el proceso de vaciado de las losas que contendrán el avance del río Medellín. Vamos avanzando muy bien en el cronograma que nos habíamos establecido. Las situaciones climáticas no han sido nada fáciles. Ustedes han visto las lluvias que se han venido presentando prácticamente todos los días en las horas de la tarde y en la noche. Sin embargo, vamos avanzando en ese cronograma y estamos redoblando esfuerzos para tratar de entregar unos días antes. La expectativa de cientos de usuarios es cuántos días más se demorarán las obras de recuperación y la suspensión del metro. Es así, no me puedo comprometer porque es que puede que vayamos muy bien hoy y hoy nos empieza a caer un aguacero y se nos daña todo lo que hacemos. Entonces, no puedo comprometerme con números exactos el día de hoy. La cuantificación del valor de las obras todavía no se tiene, pues no se han escatimado horas extras para dar servicio al metro.